¡Suscríbete al canal! También se refirió a la importancia de la figura de este prócer para la Nación y por supuesto también las repercusiones de este importante acto central que se llevó a cabo en el gimnasio Don Bosco de nuestra ciudad. Un día muy importante para todos los argentinos y obviamente para los fueguinos. A mí particularmente la figura del general San Martín es una de las figuras de nuestros próceres que más me emociona, me ha gustado estudiar, me gusta su carrera. Ahora reconozco la trayectoria, creo que fue no solo la libertad de tres países sino también los ejemplos de vida que nos legó y que como yo decía en el discurso, creo que nosotros debemos rememorar día a día para que la situación de Argentina también pueda seguir creciendo, para que no haya estas luchas entre hermanos, que no se den situaciones a veces que si el país estaría más unido seguramente creceríamos más, nuestra gente estaría mejor. Y San Martín simbolizó mucho eso, ¿no? Y luego, bueno, cómo se dan los sucesos de la pobreza en la que él muere, creo que son ejemplos que hoy en este día a día, y especialmente yo que perteneco a la clase política, es un ejemplo como para seguir admirando, para tomar, para imitar. Tenemos la visita en la provincia de los granaderos que van a estar recorriendo lo que son los establecimientos educativos. Sí, hace unos días que han arribado a nuestra provincia, ya hicieron varios establecimientos en la ciudad de Río Grande, con mucho éxito por parte de los niños, bueno, ellos simbolizan, ¿no? La figura, el regimiento simboliza la figura de San Martín con su uniforme original, los niños se entusiasman mucho y a partir de ya en estos próximos días vamos a comenzar con la asociación sanmartiniana, a que cada aula de cada escuela pública de Tierra del Fuego tenga la figura de San Martín, y por eso vamos a convocar, una vez que hayamos finalizado con esa tarea, al presidente de la asociación sanmartiniana argentina para que nos acompañe en esta inauguración. Y lo propio vamos a hacer con las escuelas de Río Grande, de Tolgo y de San Sebastián. También cuando yo era niña había una figura de San Martín, normalmente en cada aula, y es un poco lo que queremos recrear, la figura de un prócer. Yo particularmente tengo esa admiración, tengo en mi despacho su fotografía, en el despacho de Río Grande también, porque es uno de los próceres que, como dije anteriormente, admiro mucho y me parece que es para imitar todo lo que ha hecho. Y obviamente que con el ejemplo de los granaderos, la verdad es que enganchamos mucho más a los niños y que este relato y esta enseñanza que hacen los docentes de Tierra del Fuego pueda también simplificarse teniéndolos a ellos en las aulas. Continuamos con más información y cambiamos el ámbito y la dirección. Nos vamos hacia el deporte. Por supuesto, una importante capacitación que se llevó adelante en nuestra ciudad está relacionada con la disciplina del karate. Daniel Dodero, quien es séptimo DAN, explica precisamente cómo se llevó adelante y, por supuesto, la importancia del karate, esta práctica, esta disciplina deportiva para los chicos y los adultos. El karate que nosotros practicamos es el karate de Oito Tsukai, está en la isla de 1977. Con diferentes difusores ha ido evolucionando y ahora está Aguirre y Oscar siendo nuestro representante y nos han invitado a que tomemos unos exámenes y también instrucción para cinturones más avanzados. El nivel es bueno, no evalamos tanto la parte técnica, sino evalamos más que nada la parte humana. Es un buen grupo, se está formando recién, hay chiquitos, hay familia que se está acercando y lo más interesante de todo eso es una función social que tratamos de cumplir. ¿Cuántas personas han participado? Mira, del examen, unas 15 personas. Y después, instructores de cinturones negros de acá locales, tres. Y otros que vinieron de Bahía Blanca. ¿Cuál es la importancia de incluir esta disciplina, el karate, para el deporte y para la vida actual? Mira, para la vida actual es simplemente enseñarle a los que van ahí que hay bien o mal, las cosas son más sencillas, que no hay grises, sino que son blanco o negro, que el que sabe manda y el que no sabe obedece. Cosas sencillas que antes eran moneda común y que ahora no se entiende. Entonces, la cortesía, el respeto de uno por el otro. Y básicamente a los chicos lo que tratamos de inculcarles es eso. Después la técnica, si aprenden o no aprenden, más allá de favorecerlos en la monedricidad para el día de mañana, si dirigir otro deporte, lo puedan ejecutar con mayor facilidad. Otra cosa no pretendemos. Para nosotros es muy bueno porque no siempre podemos contar con el traer al maestro, tener al maestro acá en la provincia y, bueno, el instructor que vino con él también. Entonces, para nosotros es algo muy importante, digamos, por la distancia, ya que nosotros los costos económicos son muy grandes, digamos, para salir de la provincia. Entonces, traerlo a ellos y que ellos hagan una evaluación de todo el trabajo que venimos realizando nosotros, para nosotros es algo muy importante. Se hizo toda una evaluación de todas las técnicas básicas, digamos, para los chiquitos, catás, que son las formas. Y después, bueno, a nivel de cinturones negros también hubo una actualización, aprendimos cosas nuevas y, bueno, ahora tenemos que practicar. A nivel nacional tenemos un torneo anual que se hace a nivel nacional y después tenemos los torneos regionales, provinciales, que nos invitan de todos lados, pero, bueno, por ahí pasa que nosotros hacemos un trabajo silencioso, con mucho esfuerzo, a pulmón, porque no tenemos ayuda de nadie. Entonces, cada padre o alumno que se tiene que costear todos los gastos, digamos, a nivel personal, digamos. Compartimos más deporte en TVP Noticias, en esta edición matutina. Vamos a dialogar en esta nota con Matías Ola, quien es representante nadador, esta travesía importante que se hace en aguas del canal Beagle, hablamos del Swing Swimming Open Cup, la segunda edición de este certamen importante donde nadadores de todo el mundo cruzan las heladas aguas del canal Beagle, las repercusiones en esta nota. Es la segunda edición de un evento que venimos promoviendo en todo el país, que es el Winter Swimming Open Cup. Es un evento de dos días que se va a realizar aquí en la Bahía de los Cauquenes. Gracias al apoyo de la Secretaría, el Infoetour, la provincia y el mismo hotel Los Cauquenes, y varios apoyos más que tenemos, van a participar más de 35 nadadores que vienen de todo el país, Chile y Finlandia, a desafiar las temperaturas del canal Beagle aquí en casi pleno Ushuaia. Es un evento que nosotros tratamos de fomentar, de instalar la idea de que Ushuaia, el fin del mundo, este destino pueda realizar próximamente, tal vez el próximo año, un campeonato mundial de esta disciplina, que es nadar sin traje en Oprem, en pleno invierno, en diferentes distancias y competencias, que nadadores del mundo entero están interesados en visitar destinos como el nuestro aquí en Argentina para poder competir en el fin del mundo. El evento comienza para invitar a toda la gente de Ushuaia el día viernes 18 a las 9 de la mañana hasta el mediodía, el día sábado también de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, son dos días de prueba y competencia donde estos atletas van a hacer aquí en la Bahía de los Cauquenes, en el hotel Los Cauquenes, una competencia de aguas abiertas en diferentes distancias y resistencias, y va a haber, por supuesto, premiación para cada uno de los resultados de estos grandes atletas que vienen de todo el país, de Chile y Finlandia, y bueno, vamos a estar muy contentos de recibirlos. Pero además, el día lunes, feriado, 21 de agosto, se va a realizar, con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina de Ushuaia y la Armada de Chile en Puerto Williams, un relay que es la segunda edición de un evento con un ejemplo de confraternidad entre Argentina y Chile, donde estos mismos atletas que van a participar aquí en la Bahía de los Cauquenes, el día 21 van a participar de un relay internacional para unir los dos puertos más australes del mundo, que es Puerto Navarino, al puerto de Ushuaia, nadando más de 5 horas con estas temperaturas que existen hoy aquí en el Canal Bigli, en Ushuaia. Bueno, planeamos, según las condiciones climáticas, iniciar a las 6 de la mañana la embarcación con empresas Rumbo Sur y otras embarcaciones, como la de Acaguaia, aquí del hotel, y gente del Club Náutico de Río Grande, y gente del Club Náutico Afacín de acá de Ushuaia, que nos van a dar todo el apoyo para acompañar a los 35 nadadores, donde van a venir medios provinciales y nacionales también a cubrir esta gran experiencia y este gran mensaje de unión de todos estos atletas que desafiarán sin traje de Neopren las bajas temperaturas del canal para lograr nuevamente algo histórico, algo que lleva un mensaje de amistad y de paz que solo se logra a través del deporte. Continuamos con el deporte, pero viajamos hacia la provincia de Chubut para conocer las repercusiones de la visita de Ignacio Fernández Lobe, ex Puma, quien visitó la ciudad de Esquel, estuvo en conjunto con jugadores precisamente de esta ciudad y también con el presidente de rugby de Esquel. Compartimos la nota. La olla me trata muy bien desde que aterrizamos ayer, fuimos muy bien recibidos por Diego, por Juan Cruz y por toda la gente del rugby de Esquel Rugby, así que la verdad que estoy feliz de estar acá con mi familia, mi primera vez en Esquel, es mi cuarta vez en Rugby Stream, después de haber estado en Caviagüe y dos años en Bayo, así que nada, conociendo mucho Esquel y nada, ya vi la trochita, estamos acá esquiando, acá de terminar el torneo, así que feliz. La verdad que venimos a divertirnos, a compartir con ellos, no tiene nada de competitivo, la pasamos bárbaro, los chicos de 16, 18 años, bien y conocen a sus ídolos que veían por la tele, acá Nacho es un maestro, Serafo ya de la casa, esperemos que empiecen a ir todos los años como Serafo, así que bueno, gracias a todos, a la provincia, a Chubut Deporte, la secretaría ahí con Dieguito acá de Turismo de la Municipalidad, que han laburado bastante, se hace posible este evento que es fabuloso y que nos sirve a nosotros del Rugby y le sirve también a toda la comunidad de Esquel, porque ellos son unos embajadores de esta zona inmejorable. Increíble acá en la nieve, en la olla, Esquel, siempre es una fiesta difundir el Rugby, contar anécdotas y es hermoso, la verdad que somos privilegiados, es un mensaje de Dios acá en la nieve, con el Rugby, con amigos, así que fomentar el deporte, muy agradecido a todos, esperamos seguir volviendo, inventemos la garra y colaje, pura sangre en Everpone y con todo, disfrutemos la vida y gracias Esquel, gracias a Dios, gracias a la olla. Más información en TVP Noticias, y en este caso pasamos al ámbito político, el trabajo que está realizando el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. La ordenanza de taxis que fue aprobada, tenemos la opinión del concejal Silvio Boquicchio, quien se refiere al tratamiento que se le dio a esta ordenanza. Llegamos a una ordenanza consensuada prácticamente en su totalidad, con dos artículos que fueron aprobados solo por mayoría, amplia mayoría, y el resto por unanimidad. La ordenanza lo que hace básicamente es, en primer lugar, generar respuesta a los problemas que nosotros veníamos resolviendo por excepción a la normativa vigente, es decir, los casos de sobredad, de discapacidad sobreviniente, de fallecimiento del licenciatario, que lo resolvíamos por excepción, ahora está contemplado dentro de la normativa. Mantenemos la licencia personal y única, exigimos que el color de los vehículos se vaya universalizando a cada vez que tenga que hacer el licenciatario el cambio de la unidad, y habilitamos lo que se llama la transferencia de la licencia, que hoy estaba vigente hasta esta norma, la 412 de 1988, la ordenanza, y la 2986 de 2005. La primera generaba licencias definitivas y transferibles, y la segunda por 10 años e intransferibles, es decir, en el universo taxis había dos categorías de licencia. Nosotros lo que hicimos fue uniformizar solamente una, es decir, ahora se pueden transferir cuando el licenciatario cumple 10 años de uso fructual de esa licencia, y a quién se la transfiere, a personas que estén registradas como aspirantes a acceder a una licencia, es decir, en el registro de la municipalidad, con la municipalidad y el ejecutivo como actor importante en la transferencia. Por lo tanto, creo que es una norma que contempla todas las opciones, o la mayoría de las opciones que tuvimos hasta ahora, de la realidad, de la legislación vigente, y de los tantos proyectos que teníamos en comisión y que no habían sido tratados todavía. Así que estamos convencidos de que es muy superadora respecto a la normativa que estaba hasta el momento, justa y de cara a la comunidad. Y el otro artículo que generó controversia, que tiene que ver con una relación laboral, intentamos una redacción consensuada, pero como no se pudo, elegimos causar el menor daño posible. Y el menor daño posible fue copiar textualmente lo que dice el artículo, que está vigente desde hace 12 años y que no tiene ningún planteo judicial de fondo. Que es el que habla de la relación laboral, y nosotros volvimos a replicar lo que estaba escrito. ¿Por qué? Y porque si nosotros corríamos, por ejemplo, a la cooperativa, como propone el sindicato, la cooperativa tiene que ir a la justicia a demostrar que era legal lo que hacía. Si le iba mal, listo, no hay problema. Pero si le iba bien, hubiésemos ya disuelto a la cooperativa en todo el tiempo que dura el proceso. En cambio ahora, al incluir todo, lo único que hacemos es que el sindicato tenga que ir a la justicia para demostrar que lo de la cooperativa no va, y si lo logra, seremos los primeros en modificar la ordenanza. Mientras tanto, me parece que está bien que todos puedan trabajar como lo venían haciendo, hasta tanto haya un juez que diga que eso está bien o está mal. Nosotros, si lo tenemos que definir políticamente, lo definimos ayer y fue por mayoría. Compartimos la información digitalizada de los portales digitales de la provincia. Nos situamos en infofueguina.com. Quedaron cinco mesas sin contabilizar. Finalizó el escrutinio definitivo de las PASO en Tierra del Fuego. La victoria quedó oficialmente para el Frente Ciudadano y Social, que aventajó a Cambiemos TDF por solo 1.600 votos. Votó el 72,34% del total del padrón en la lista. La Dirección Nacional Electoral dio por concluido el escrutinio de los votos para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO en 10 provincias del territorio nacional. Entre ellas, Tierra del Fuego, también con el 98,91% de los sufragios contabilizados en suelo fueguino. De las 460 mesas dispuestas a lo largo de la isla, finalmente el conteo se cerró en 455. Los datos oficiales arrojaron que de un total de 133.023 votantes habilitados en la provincia, 95.167 concurrieron a las urnas, lo cual implica que votó el 72,34% del padrón. momento de compartir después de esta información de InfoFueguina.com, lo que ha sucedido precisamente en Barcelona. Este atentado terrorista lamentable que ha dejado más de 100 heridos y 14 muertos. Este atentado terrorista, vamos a destacar, se atribuye precisamente al Estado Islámico. Esto golpeó ayer el corazón de Barcelona y dejó 14 muertos y más de 100 heridos. Este atentado es el uno de los más graves que sufre España después del 11M. Y vamos a destacar que, ¿cómo ocurrió? Una furgoneta se lanzó contra los centenares de personas que se encontraban en la Rambla. Esto se confirmó, se trata de un atentado coordinado. El autor material de este atropello masivo se dio la fuga y sigue con paradero desconocido hasta el momento. La policía catalana ha detenido a dos personas. Una de ellas es Cris Jucabir, que presuntamente alquiló este vehículo. La otra persona, cuya identidad todavía se ignora, fue detenida en Alcanar, donde los mozos sospechan que junto a otras personas se estaba preparando este artefacto explosivo, este atentado contra la población precisamente en España. Bueno, realmente se ha realizado el minuto de silencio en la plaza de Cataluña y por supuesto desde toda la comunidad europea y también desde toda la nación y desde todo el planeta, podríamos decir, estos actos son repudiables. Momento de una breve pausa para TVP Noticias. Después estaremos con el bloque relacionado al espectáculo y toda la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!